buenos días buenos días pero en este día de hoy les voy a recomendar un canal por favor suscríbanse quiero tener más de 100 suscriptores por favor aunque tengo 7 suscriptores por favor quiero tener más de 100 si ves este canal suscríbete por favor suscríbete por favor como lindos así que por favor suscríbete por favor te estoy mandando que te suscribas